Las predicciones sobre el amor, el trabajo, el dinero y los cambios que nos depara la vida. Aries, 21 de marzo, 20 de abril, cambios de domicilio o profundas transformaciones en tu lugar de trabajo. Aunque los cambios te agobian profundamente, saldrás airoso ya que atraviesas una fase muy positiva. Debes preocuparte un poco más por lo que comes. Tu dieta no es equilibrada. Tauro, del 21 de abril al 20 de mayo, tu imaginación puede jugarte malas pasadas y hacer que crees problemas donde no los hay. Los celos serán los protagonistas de esta historia, en la que corres el riesgo de agotar a tu pareja. La paciencia no será tu fuerte, pero es probable que tampoco el suyo. Tauro.Géminis, del 21 de mayo al 21 de junio, hoy no tendrás más remedio que abandonar el caparazón en el que te refugias en tu tiempo libre. Alguien descubrirá la manera de entrar en tu territorio y te gustará compartir tus cosas, para variar. Tal vez hayas encontrado tu auténtica media naranja. Cáncer, del 22 de junio al 22 de julio. El dolor de cabeza podría aparecer y desaparecer a lo largo del día, molestándote, pero sin dificultar realmente tu actividad. Facilidad para contactar con amigos y hacer reuniones de grupo. Facilidad también para relacionarte con personas desconocidas. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto, busca el equilibrio. Tendrás ocasión de discutir con tu pareja por una salida de tono, pero ten en cuenta el momento especial por el que está pasando, y aplica tu paciencia y saber estar para salir airoso del delicado momento. Virgo, 23 de agosto, 21 de septiembre. Excelente jornada para disfrutar de la vida en toda su plenitud, sin dejar que elementos externos la perturben, con todo a favor para amar y ser amado, para compartirlo todo y poner en juego toda tu sensualidad, que te dará más juego de lo que piensas. Libra, del 22 de septiembre al 22 de octubre, una jornada especialmente indicada para las actividades intelectuales o de aprendizaje. Tal vez sea el momento para decidirse por ese curso para el que nunca encuentras tiempo o atacar definitivamente ese idioma que se resiste. Escorpio, del 23 de octubre al 21 de noviembre, tu seguridad ganará muchos enteros si no te dejas llevar por el nerviosismo y analizas detenidamente las supuestas pegas que tienes frente a ti para conseguir tus objetivos. Tu salud mejorará cuando consigas la tranquilidad. Sagitario, del 22 de noviembre al 22 de diciembre, mantén la calma y el tesón que te caracteriza para no buscarte problemas con su entorno. Momento emocional álgido y entrañable que te permitirá desviar las posibles contrariedades que puedas encontrar en tu familia. Capricornio, 23 de diciembre, 21 de enero. Será hoy el día adecuado para examinar el trabajo que tienes atrasado y ponerlo al día. La semana próxima tendrás que hacer frente además a situaciones imprevistas en tu profesión, y eso te dejará menos tiempo del que creías. Acuario, 22 de enero, 21 de febrero. Si estás buscando pareja, puede que hoy no encuentres a la persona de tu vida, pero lo pasarás muy bien si te decides a salir con amigos. Buen momento también para resolver temas familiares que te preocupen. Piscis, del 22 de febrero al 20 de marzo, entenderás perfectamente los argumentos de las personas que puedan contradecirte o discutirte algo. Tampoco te importarán las negativas a proposiciones personales, te mostrarás comprensivo con ellas. No sientes rencor y eres un buen compañero. Posibilidades de ganar algo de dinero en el juego. Camila os denunció a Rodrigo de Paul por cómo es con sus hijos, yo tengo claro que... Camila os denunció a Rodrigo de Paul por cómo es con sus hijos, Camila os denunció a Rodrigo de Paul por cómo es con su hijo. ¡Gracias por ver el video! Camila os denunció a Rodrigo de Paul por cómo es con sus hijos, y no hay nada de eso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!